abogado especialista en lo contencioso administrativo, exdirector de la Escuela de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro. El título es Autonomía Municipal en la Provincia de Buenos Aires. El otro día hablábamos, bueno, que la insistencia por parte de los autonomistas de Quequén en la famosa Ley Marco y en todo lo que hace a la autonomía municipal, en este caso de Quequén, pero de muchos municipios. Un artículo no es tan largo, bueno, no da el tiempo como para hacer mención a esto, pero en el último párrafo, vuelvo a decir por Diego Isabela, quien es abogado especialista en contencioso administrativo. Dicen en el último párrafo, creo que es el momento para avanzar en un nuevo régimen que permita dotar a las municipalidades de la provincia de Buenos Aires de mayor autonomía. Para, de esa forma, no sólo cumplir con la demanda constitucional, sino también lograr ahora, en el ámbito municipal, dar a cada uno lo suyo. Por supuesto que esto está dado, por eso hay que leer todo el artículo, porque, bueno, la legislación vigente, que es la Ley Orgánica de las Municipalidades, data del año 1958. O sea, el año que viene, o dentro de 30 días, va a ser 60 años que tiene la Ley Orgánica de las Municipalidades. Y está claro que, si uno lo analiza, la Ley Orgánica de las Municipalidades desalentaba la autonomía municipal. Pero cuando hablamos de la autonomía municipal, no hablamos de la autonomía de las ciudades, de los pueblos, hablamos de la forma administrativa del organismo centralizado en la gobernación y, por ende, no descentralizado hacia los municipios, sino que la famosa coparticipación y todas las quejas. A ver, cuando uno habla off the record, no sólo con funcionarios municipales, sino funcionarios provinciales, puede asegurar que se tiene una coparticipación estimada en el año a través del presupuesto. Ahora, la legislatura provincial aprobó el presupuesto 2018 en la provincia de Buenos Aires. y, por ende, ya se sabe lo que estimativamente recibirá cada municipio, de acuerdo al coeficiente, de acuerdo a la actividad, etcétera, etcétera. Particularmente en el distrito de Necochea, existe una, como diríamos, una no autonomía, y el tema es que hablábamos ayer con Horacio Fernández, la tasa portuaria, ¿no? Es más, los inconvenientes, aunque el contencioso administrativo le dio lugar a que el municipio cobre la tasa y, por ende, no aceptar la medida cautelar de los integrantes de las actividades portuarias del consorcio de gestión de Portoqueguen, está en sintonía con lo que dice Diego Isabela, en este último párrafo. Si en cada operación de exportación, sin tomar en cuenta esta tasa portuaria, no tomemosla en cuenta, tuviera injerencia por la ley orgánica de las municipalidades, el municipio, en el momento que se produce la exportación, los papeles, el despachante de aduana, el exportador, los bancos intervinientes, el valor FOB, la forma de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se hace toda esa operatoria, que es cuando se exporta o se importa, de acuerdo a la actividad en sí, ahí estaría incluido esto de parte de la autonomía municipal, que quizás estaría incorporado en lo que hace a algunos de los impuestos provinciales que en esta operatoria están, no crean que no están, de ingresos brutos, hay miles de formas en que se podría, de alguna manera, darle más autonomía a los municipios. Pero esto no sucede actualmente. Y la provincia recauda sobre el total exportado, en este caso de Portoqueguen, que es el que nos afecta, pero al no haber la autonomía suficiente ni haberse incorporado, en el momento, en el momento que se produce la exportación, cuando se carga el buque en este caso, eso va a fondos provinciales, que después no forma parte de la coparticipación en cuestiones directas. Y tenemos un puerto en jurisdicción del territorio, del distrito de Necochea, pero no se lleva todos los gastos, o se lleva, mejor dicho, todos los ingresos y nos quedan todos los gastos. El ejemplo son las calles de acceso al puerto que pasan por medio de la ciudad de Quequén. Autonomía municipal en la provincia de Buenos Aires, y habla precisamente de que es el momento para dotar a las municipalidades de esta mejor autonomía que lo manda la Constitución, pero lo manda la Constitución Nacional modificada en 1994, no así la Constitución Provincial. y que lleve adelante acciones concretas para que esto, una vez por todas, se realice. Son parte de las modificaciones que aún faltan, y donde las autonomías de los pueblos, desde lo administrativo o desde lo general, que sería el pedido en este caso de Quequén, bueno, es parte del debate de la política que viene. Quizás en el 2018, ya estamos finalizando el 2017, sea uno de los temas a destacar. Lo decíamos hoy, la gobernadora requiere por estas horas, es más, va a haber reuniones con todo el sector de lo que hace a las actividades que se desarrollan en pocas horas más antes del viaje a China por parte de la gobernadora para que se permita, de alguna u otra manera, corroborar la baja de la política, de los gastos de la política. El ahorro de 500 millones de pesos en la política. Y dice, bueno, es insignificante. Bueno, es el inicio, es el paso de los cargos políticos innecesarios y de las jubilaciones de privilegio, gobernadores, vicegobernadores y varios funcionarios más. Con dos años de haber cumplido, dos años, tienen una jubilación de privilegio. Hay más de 87 funcionarios que cobran cifras muy importantes, 87 de los últimos años que se han jubilado, por estar nada más que, con solo dos años ya tenía acceso a esta jubilación. Esto es los gastos de la política. Bueno, lo dijo el presidente, hay asesores en algunas cámaras que llegan a tener 80 asesores, un diputado o un senador. No específicamente en la provincia de Buenos Aires. Pero que los hay, los hay. Por eso es parte de este. Recomiendo el artículo porque es de una calidad en cuanto a quien lo expone, pero que deja en claro también el rumbo a seguir en los próximos años. Sobre esto de las autonomías municipales. O más, ser un poco más autónomo, ser el que cobre a veces los impuestos y después los mande a la provincia. Ser el recaudador en el municipio y quedarse con una mínima cuota, mínima cuota. Y no se tendría que poner otras tasas. El ejemplo para nosotros con la tasa portuaria es precisamente parte de esta autonomía. Aunque digan que la gobernación no quiere que estas cosas, que se disminuyan los gastos, bueno, los gastos se pueden disminuir, pero no por la creación en pesos de una tasa irrisoria de medio litro de gasoil, que es lo que destruye sistemáticamente. Lo decía Horacio Fernández, que fue delegado de que ni que sabe lo que es no llegar en tiempo y en forma para que estas cosas se produzcan o de esta manera, ¿no? Así que son cuestiones como para tener en cuenta en las próximas horas. Veintisiete minutos ya, no, perdón, veinticuatro minutos ya de la hora nueve. Adrián, me estoy yendo, ¿eh? Eso sí. ¿Quiere que le mande ñoquis o no se queda hoy al mediodía? No, hoy no se queda. Bueno, entonces no le puedo mandar los ñoquis. Ya le había conseguido los ñoquis.